¡Aaah! ¿De qué te sirve eso, imantado, si vas a entrar y va a haber 20 personas? Claro, eso es lo malo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si K9 conectada me da igual. Impresionante. No, esto no le falta más. Impresionante. No, no, no le falta más. Pero… ¿Cuál crees que sería una… Lo digo para utilizarlo URL, ¿eh? Una frase que sea la mejor para hablar. Claro, que funciona. ¿Sabes qué ha dado positivo en drogas, no? No, en plan, pues… A ver, decir… Qué bonito se vería nuestra ropa amontonada en el suelo. Pero así te denuncian, imantado, cabrón. Yo te hablo… Escúchame, denuncia y orden de alejamiento. Mira, por ejemplo, un escenario. Conoces a una chica en la biblioteca. Vale. Tienes que decir una frase para llamar la atención y, bueno… ¿Cuál elegirías? En una biblioteca. Por ejemplo. Venga. Pues le diría… ¿Pasamos de lo teórico a lo práctico o qué, nena? Es que… Escúchame, eso se me ha denunciado, tío. Cada frase que hice son calabozos. Claro, es que llevas hail en cada una. Lo he explicado.